Entramos en este momento en la plaza principal, el tráfico continúa de manera normal, no hay ningún punto de bloqueo en la ciudad de Oruro, pero veamos imágenes de lo que ha pasado el día de ayer en la marcha encabezada por el Comité Cívico que inició en el monumento Hacha. Esta marcha llegó hasta la avenida Cívica, más o menos unas 5.000 personas han estado presentes en el cabildo que se ha realizado también en la ciudad de Oruro, que estaban atentos a lo que sucedía en la ciudad de La Paz con el cabildo nacional. De igual manera, ellos han decidido el día de hoy no bloquear las calles periféricas de la ciudad de Oruro, sino bloquear el ingreso a las instituciones públicas, algo que ya habían dicho el día de ayer. Por el momento, esa es la novedad aquí en la ciudad de Oruro, compañeros, volvemos a estudios. El pueblo boliviano ya ha hecho la auditoría, compañeros, no necesitamos auditoría. El pueblo boliviano ya ha realizado la auditoría, por lo tanto, la OEA ya no debe estar en Bolivia, compañeros y compañeras. ¡Nuevas elecciones con nuevo tribunal supremo electoral!